Estoy tentado por preguntarte por el calor, pero me parece que es más interesante empezar a hablar de lo que estuviste viendo. No, cambiamos, cambiamos el tema del calor. El calor es un tema que tenemos dentro del cuerpo, hace una cantidad de horas insoportable. Insoportable, por eso. Vamos a tratar de ignorarlo en todo caso, a ver si podemos mitigar un poco esta ola violeta, según dice el servicio meteorológico, que estamos sufriendo. Que va a durar un rato más, así que hablemos de cosas más interesantes. Dale. Dale. ¿Por dónde, qué estuviste viendo? ¿Por dónde querés empezar? Vamos a hablar con... Bueno, después la conversación, según el estilo que hemos patentado con nuestro común amigo Barra, no se sabe por dónde empieza y mucho menos se sabe hacia dónde va. Entonces, yo quería llamar la atención sobre una disputa política que se armó en las últimas horas, en el interior del Frente de Todos, con relación a los dichos de Sergio Massa en relación a que los casos de corrupción no tienen que merecer indultos. Por supuesto que los casos de corrupción no tienen que merecer indultos. Lo que puede merecer no el indultos, sino justicia, juicios justos, no son los casos de corrupción, sino que son el manoseo que hizo el Poder Judicial Argentino sobre la base de la doctrina de Urso. Es decir, si sos kirchnerista y estás acusado de algo, vas preso. Y tenés que asistir a tu juicio desde esa isa. Eso es absolutamente aberrante desde el punto de vista constitucional. Entonces, la fórmula que elige Massa es muy inteligente, digamos. ¿Quién va a estar a favor de que un corrupto sea objeto de un indulto? El problema para la asignación de Massa es que nadie ha probado eso seriamente en el Poder Judicial, sino que lo que se ha hecho es, como decía antes, vaciar de recursos de defensa legítima en juicio a los imputados, y además proveer a los acusadores de todo tipo de malandrines y delincuentes bajo el título de arrepentidos y recibiendo a cambio una cantidad de dinero que algunos han hecho pública de una manera desparada, porque la impunidad tiene eso, la impunidad te lleva a decir todo lo que hay que decir, o todo lo que te parece que hay que decir. Sí, yo lo escuché a Río Nuevo decir orgulloso como tenían encerrado a un arrepentido para convencerlo de cómo tenía que declarar varios días ante la risotada de la gente del canal de Marietta. Sí, risotada e incómoda, porque además nadie podía creer que estuviera diciendo públicamente eso, ¿no? Entonces ahí es donde se basa la impunidad de la que estás hablando. El gran problema del matrismo fue la impunidad, porque el matrismo se percibió a sí mismo como una modificación histórica y una modificación histórica irreversible. Lo acompañaron en eso los estribos principales como Morales Solá o como Van der Kooij, que dieron por cerrada el capítulo de la democracia en la Argentina, porque la nominación como populismo y la remisión al peronismo original es otra cosa que una vieja desconfianza que tiene la libertad argentina y sus intelectuales por la democracia. La democracia es un problema para ese sector de la sociedad. Por eso ahora, por ejemplo, incumplen leyes, incumplen un decreto, un DNU de Alberto Fernández, especialmente convertido en ley por la adquiescencia que dio el Congreso, que se refiere a la cuestión de los TIC, a la cuestión de declarar la comunicación en todas sus variantes como servicios de interés público, y consignándolo como derechos de todo el pueblo argentino, pasando esta decisión por la cuestión de la disminución de los aumentos, por el congelamiento de las tarifas de esos servicios. Bueno, el caso es que Cablevisión ha hecho caso omiso, de eso, Cablevisión sigue aumentando, ya van dos meses que aumentan. En el primero dijeron que no habían recibido oportunamente el contenido del DNU, y en el segundo directamente no dicen nada, te cobran, y si no pagaste, cortan el servicio. Pero vuelvo a Maza, porque acá en el punto este hay una forma un poco sinuosa de presentar el debate, ¿no? Se presenta el debate como una reacción del ultra-kisnerismo contra las declaraciones del albertista Sergio Maza. Entonces, el disidente, cuando hay un caso de debate interno en frente de todos, el que busca pendencia siempre es el sector más cercano a Cristina Kirchner. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente. Si Sergio Maza puede decir que Venezuela es poco menos que un Estado terrorista, y yo, aunque no tenga ningún cargo ni lo pretenda, no puedo decir que no coincido con Maza, que soy amigo, que comprendo el drama del pueblo venezolano como un resultado de una persecución y una guerra declarada por el imperio contra sus autoridades, entonces, la cancha se hace un poco de pareja. Si los disidentes somos siempre nosotros, y el agosto oficial es Maza, estamos en problemas, pero además un problema de orden estadístico. Borges decía que la democracia es un raro abuso de la estadística. No sé si era del todo irónica la afirmación de Borges o lo creía realmente. Vamos a ver que sabemos cómo era en materia política. Pero estadísticamente, el voto de Maza prácticamente no tiene relevancia en las elecciones nacionales. La perdió a partir de su gran éxito en 2013, disminuyó en el 2015, se extinguió en el 2017, y le quedó un electorado que con mucha inteligencia, Cristina Kirchner, propuso capturarlo a través de la inclusión de Sergio Maza en el año 2019. Cristina no hizo nombres propios, pero dijo, la unidad tiene que ser muy amplia porque no podemos sostener y soportar cuatro años más de este desastre que provocó el matrimonio en Argentina. Entonces, Maza, esa fue la vía de entrada de Maza al primer plano de la política, la jefatura de la Cámara de Diputados y yo estuve entre quienes lo impulsaron esa orientación y entre quienes se alegraron de haber logrado esa unidad con Maza. Y sigo estándolo, no es que digo, hay que hacer callar a Maza. Digo, lo que no hay que hacer es generar condiciones para que la opinión de Maza valga más de lo que tiene que valer en términos de su verdadera influencia política y política electoral. Porque yo digo, cuando habla Poderle Ferraresi, habla el Instituto Patria. Pero Ferraresi gana todos los partidos en Avellaneda. No hay nadie que le empate un partido a Ferraresi en Avellaneda. ¿Y dónde gana Maza tantos partidos seguidos? No lo veo. Eso yo creo que es un resultado reflejo en el propio interior del Frente de Todos y en el propio gobierno del cuadro que pintan los grandes medios de comunicación. Para los grandes medios de comunicación, Maza es una estrella. Aunque ahora, por supuesto, lo castigan duramente por haber cruzado el Rubicón y haberse ubicado bajo la línea trazada por Cristina. Pero igual es una estrella. Siempre tiene, además porque es un hombre que ha hecho de la relación con ciertas embajadas y con ciertos medios monopólicos de comunicación, un oficio. Y lo ha desarrollado con mucha tenacidad y bastante inteligencia o picardía, digamos. Entonces, creo que nos están vendiendo un mundo y una relación de oposidad política que es falsa. Y que eso no nos tiene que acobardar. No tiene que hacer que hagamos... Yo no pienso hacer silencio sobre el hecho de que hay presos políticos en la Argentina. Y que esos presos políticos han sido ilegalmente juzgados y condenados. Y no voy a cesar de pedir la libertad. En este caso, dentro de pocos días, vamos a hacer un conjunto de compañeros que compartimos las actividades de los jueves a la noche. Y vamos a hacer un comunicado en el que vamos a exigir la amnistía para los implicados en los casos de Lofar. De Lofar, claro. Están impulsados en los casos que se dirimieron por medio de una doctrina vergonzosa, de un libélogo vergonzoso que se le atribuye al juez federal Irú, solo que en realidad dicen que su verdadero ideólogo fue Lorenzetti. Sea quien sea el ideólogo, es una vergüenza que en Argentina haya gente presa por la aplicación de una doctrina como esa. Te pregunto, Edgardo, por esto que mencionabas anteriormente, que da la sensación de que la opinión de masa gravita mucho más que otras opiniones dentro del frente de todos, porque lo voy a decir lisa y llanamente, nos estamos comiendo la curva. ¿Cómo se sale de esa lógica? Bueno, es una pregunta que si yo tuviera respuesta para ese tipo de preguntas, Gaby, estaría en otro lado, ¿no? Pero a mí me gusta no responder sino pensar. La pregunta tuya hace pensar. Yo creo que la forma de salir es haciendo valer políticamente unas espadas que tienen los sectores del frente de todos que reivindican, para localizarlo en el mapa, el sector del frente de todos que reivindica la experiencia de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner íntegramente, no hasta el año 2007, 2008, 2010, sino íntegramente aún reconociendo las dificultades y los errores, que no son pocos. En 12 años de gobierno es difícil cometer pocos errores en 12 años de gobierno. Entonces, identificado que es ese sector en el que yo me reconozco, digo, hay que potenciar la fuerza, hay que desarrollar cuadros y presencias políticas centrales de gente, sobre todo de gente joven que integra este espacio, y proyectarlas en poder político local, en poder político provincial y en capacidad electoral. Por eso yo me ubico entre quienes están en desacuerdo con la idea de suspender las PASO, lo cual es algo muy curioso, porque yo no estuve nunca del todo de acuerdo con las PASO. Pero ahora estoy en desacuerdo con sacar las PASO. ¿Por qué? Porque me fui dando cuenta de que con sus imperfecciones y sus contradicciones, que sería largo, numeral, yo soy politólogo, entonces algo tuve que atender de regímenes electorales y de sistemas electorales, yo teóricamente no estoy a favor de las PASO, pero yo me ubico de esta forma. Si no hay PASO, ¿cómo hacemos para que de alguna manera la militancia, la gente que se moviliza, la gente de pueblo que no tiene cargos, para que vaya a expresar su opinión sobre quiénes tienen que ser los candidatos? Las PASO tienen muchos problemas, pero en las PASO, para ser candidato tenés que ganar una interna. Es cierto que en muchos casos se arreglan las cosas desde arriba y no hay interna. Pero eso está bien, si se arreglan las cosas arriba y todo el mundo merece lo que dice la de arriba, bueno, salió así. Pero ahora directamente las opiniones que se tejan arriba no van a tener ni siquiera un test formal. No va a haber gente poniendo boletas, apoyando lo que sea. Simplemente los candidatos van a ser los que se les llegan arriba. Y eso me parece que, sobre todo en una instancia, en un territorio, como es el del Frente de Todos, surcado por estas cosas de las que estamos hablando, a mí me parecería bien que para ser candidato al Frente de Todos en cualquier nivel haya que pasar por el voto de la gente, por el voto popular. Y no limitarlo, en el mejor de los casos, a una interna partidaria que yo podría estar horas hablando de lo que conozco sobre las internas partidarias, ¿no? Sí. Las internas partidarias donde pesan los aparatos, donde pesa la plata, donde pesa la capacidad de movilizar personas y que han dado resultados catastróficos, ¿no?, en la historia política de la Argentina. Así que yo, la pregunta directamente contestada es esta. Yo lo que haría sería fortalecer las corrientes del Frente de Todos que aspiran a recuperar críticamente, pero recuperar fuertemente el mensaje, el mensaje que son los 12 años de gobiernos de Néstor y de Cristina. Hacerla valer, hacerla valer electoralmente, hacerla valer territorialmente, hacerla valer culturalmente. Y creo que es un camino muy transitable, no es un auto... Es lo contrario. Es interesante lo que me decís, porque yo estaba a punto de preguntar, y desde mi total ingenuidad y desconocimiento de las internas, sobre todo a las que estás haciendo referencia, y la pregunta que me surge es si hay plafón para esto. Probablemente no. Probablemente no. Es cierto que hay un estado de cosas parlamentario que parece indicar, yo esperaría un poco hasta hacer un dictamen definitivo, una opinión definitiva, pero parece que es así, parece que no va a haber paso, digamos, la línea oficial es saltar las pasos. Bueno, si se saltan las pasos, entonces estamos en el juego de hacer valer la voluntad popular, la voluntad de la base, para decirlo convencionalmente, en la decisión de los dirigentes, y para premiar a aquellos dirigentes que nos gustan, y castigar a aquellos dirigentes que no nos gustan. Entonces, bueno, ¿cómo se hará eso? Bueno, eso ya es cuestión de las estructuras políticas. Hay que decir que la estructura política de Silvia a Cristina es una de las más potentes del país, son muchas las estructuras, tienen ese problema, ¿no? Que están muy, son muchas las formas de adhesión a ese espacio. Pero también es cierto que hay mucha articulación, que uno prende la televisión y ve a Leopoldo Moró o ve al Cuervo de la Rota hablando y sabe que está hablando con uno que está del lado. No es. Se podrá llamar Corriente Nacional Fosilista o se podrá llamar La Cámpora, se podrá llamar de muchas otras maneras Peronismo Militante. Hay muchísimas. Es una ensalada de siglas. Y eso también es un problema. Pero como no tengo solución para ese tipo de problema no se me ocurre una solución, yo he porcentado que la gente entiende esto que estoy diciendo. Cuando veo a uno que pone el techo a las balas cuando están por ejemplo cuando se descubre esta podredumbre de los servicios de inteligencia del matrismo combinados con el Pomodoro Pi y combinados con el diario Clarín y con el grupo Clarín cuando salta esto uno sabe quién va a decir las cosas que hay que decir que desentrañan el nudo de la cuestión y no apelaciones personales o insultos o cosas de golpes bajos sino las cosas las cosas que sabemos cuál es dónde está alojado el poder real que frena la expansión de la democracia argentina que condiciona que debilita la Argentina que debilita la debilita en términos de relaciones con el mundo entre otras cosas produciendo un endeudamiento que lleva a catástrofe por suerte estamos encarándolo en mejores condiciones con un nuevo gobierno y una nueva negociación con los buitres porque finalmente ese asunto nosotros nos compramos este asunto de que los buitres son un grupo de malos que tiene el poder financiero global pero yo nunca nadie me explicó cuáles son los buenos del poder financiero global ¿no? ¿cuáles son la gente limpia de los grupos financieros? los que los que le prestaron 44 mil millones de dólares a Macri y permitieron que esos 44 mil millones vayan en los circuitos de las mafias de los Sozor yo no creo que ahí haya gente limpia perdónenme pero no te perdonamos Moca te perdonamos te perdonamos porque además creo que pensamos lo mismo a propósito de eso déjame meter una cosita en relación a esto y que me parece interesante el jueves se va a estrenar Buitres un documental que hizo el amigo Joe Goldman con nuestra que le dije más Julieta Dussel y es muy interesante en Cinear se va a estrenar este documental que lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo y el otro día hablaba con Joe y justamente me decía bueno veníamos escribiendo el guión y de repente pasó que ganó Macri tuvimos que cambiar prácticamente todo pero muy interesante con entrevistas muy interesantes a Grey Palace muy ¿a qué hora te puede ver en Cinear? ¿cómo? ¿a qué hora te puede ver en Cinear esto? no esto viste que después queda colgado creo que es a las 10 de la noche pero después te pasa a ver la data el jueves el jueves el jueves a las 10 de la noche Buitres se llama me agradezco muchísimo porque no tenía esa información y lo voy a ver con una sabía que se había trabajado en esto pero no sabía que se estaba por estrenar y un poco la tesis tiene que ver con eso no hay buenos en esta película ah mirá vos se podría haber sido el director de la película te podrían haber llamado Moca que mal que estuvieron ahí que poca cintura Edgardo yo te preguntaba también por cuando hacía referencia de si hay plafón te preguntaba también en relación a esta a las críticas internas necesarias críticas si querés la atrellada crítica constructiva como 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 estás viendo eso como como lo ves desde el gobierno desde el corazón del gobierno yo lo exerzo sistemáticamente la crítica constructiva y estoy preocupado porque es difícil la crítica constructiva yo me doy cuenta que a veces la crítica constructiva está en el en el límite con la con el hablar políticamente correcto ¿no? porque la verdad Gaby yo sufro con la idea de que algo que diga yo asignándole una importancia desmesurada vamos a sacarme amigo de que algo que diga alguien con quien yo estoy de acuerdo y a quien quiero políticamente pueda hacerle daño al gobierno de Alberto a mi me parece un problema ese ese es un problema el gobierno de Alberto es una pieza fundamental para el futuro de la Argentina no puede alguien pensar que después del fracaso eventual y no deseado y seguramente que vamos a evitar un fracaso de ese tipo de esta experiencia que por otro lado la pensó Cristina el 18 de mayo del año 2019 ¿no? la pensó Cristina hasta en algunos detalles podríamos decir entonces yo no puedo querer el fracaso de eso y yo entonces tengo que ser consciente de que cualquier observación crítica tiene que estar acompañada de un empuje de una confianza en que el gobierno puede sostener rumbo sostener su rumbo en algunas cosas que hizo y hace muy bien y cambiar el rumbo en cosas que no hace y no hizo bien yo digo por ejemplo para ejemplificar a mi me parece que con la experiencia de Vicentín que era al mismo tiempo el ejemplo de una rapacidad de los grupos agroexportadores combinada con la rapacidad de los funcionarios de Macri especialmente el entonces director de Banco Nación el señor González Fraga era un modelo de cruce de la corrupción con los intereses con los intereses argentinos de tener una empresa testigo en una en un sistema de comercio que tiene de todo menos transparencia esa oportunidad estuvo mal desaprovecharla yo no puedo no puedo decir no puedo no decir nada sobre eso ahora eso quiere decir que no se va a poder nunca recuperar una política justamente de recuperación de recursos estatales para intervenir en el mercado para regular a los mercados para hacer obedecer la voluntad del pueblo argentino a todos los habitantes del pueblo expresada por su gobierno acá no acá no puede haber una legislación que sirva para algunos y para otros no a mí me parece que ese punto yo creo que hay que combinar mucha audacia y mucha sinceridad con mucha prudencia porque la política también yo no voy a hacer ningún nombre pero las personas que se han dedicado desde el propio espacio en estos meses a dañar la figura presidencial y a sistemáticamente a comprometerla con la traición o con lo que sea o con el término o con lo que sea me parece que están en un error porque este es el gobierno que nos da la situación política que nos da para tener y yo creo que eso no tiene que ser sinónimo de resignación las relaciones de fuerza no son algo que está estático y que hay que obedecer las relaciones de fuerza están para ser cambiadas y la circunstancia consiste en eso en cambiar relaciones de fuerza Moca te mando un beso enorme siempre es un placer escucharte y pensar con vos y ya que vamos a pensar un rato esta semana y vas a pensar conmigo Moca el miércoles volvemos a pensar y si será un placer grande te mando un abrazo enorme un placer un placer un placer que vamos a pensar